Hola mis Willys, en este tutorial vamos a aprender tres cosas. Primero este punto elástico roto precioso se hace en una sola vuelta o hilera y es reversible y es idéntico por ambas caras del tejido. Además voy a enseñarte a hacerlo en circular, es decir con agujas circulares. Esto será un gorrito que vamos a hacer pronto. Y por último te voy a enseñar a tejer una muestra rápida en agujas circulares. Y esto sirve muchísimo porque así puedes probar si sabes sacar un punto que te gusta en circular sin tener que montar muchísimos puntos y tejer un tubo súper grande. De manera que con este método podemos ver cómo queda nuestro punto con agujas circulares montando pocos puntos. Lógicamente si es una muestra porque quieres medir, no simplemente practicar un punto que mida por lo menos 12 centímetros porque no debemos tomar ni estos dos primeros ni estos dos últimos en consideración para medir. Mediremos después de estos dos y antes de estos dos. ¿Ok? Así que vamos a empezar. Vamos a montar un número de puntos múltiplo de tres. Por ejemplo tres por tres, nueve. Recuerda que tienes las instrucciones escritas aquí debajo del vídeo en la caja de información o descripción. Allí encuentras el enlace a mi web soywilly.com. Como decía es una sola vuelta o hilera y la repetición es muy sencilla. Un derecho, dos revés. Un derecho, dos revés. Un derecho, dos revés. El último solo en esta primera vuelta siempre lo es por el punto que tenemos que hacer. Y luego un cortejo retorcido, es decir por detrás para evitar una gran lazada. Y repetimos. Un derecho, dos revés. hasta el final, siempre lo mismo. Y eso es todo, sigues repitiendo igual los mismos pasos y al finalizar cuando llegues a la altura deseada, para cerrar los puntos se cierran como se presenta, del derecho donde ves derecho y del revés donde ves revés, lo voy a hacer porque nunca lo hago, aquí veo un derecho, aquí veo otro derecho, cierro, aquí veo un revés, tejo el punto del revés, cierro, veo un derecho, tejo del derecho y cierro y así sucesivamente. Ahora cuando lo vamos a tejer con agujas circulares no se trata de una sola vuelta sino de dos, así que vamos a verlo. Empezaremos montando un número de puntos múltiplo de tres, por ejemplo nueve puntos, o doce. Primera vuelta, un derecho, dos revés. Esa es la repetición, un derecho, dos revés. Hasta el final. Un derecho, dos revés. El último retorcido, para evitar una gran lazada. Y ahora ¿qué hacemos? Desplazamos los puntos a la otra punta de la aguja y dejamos una buena gran lazada por detrás y hacemos la segunda vuelta que es dos derechos, un revés, un revés, y repetimos. Dos derecho, un revés, hasta el final. Dos derecho, un revés. Dos derecho, un revés. Desplazamos otra vez los puntos hacia la otra punta. Dejamos una gran lazada. Siempre por detrás. Estos hilos van a colgar por detrás, pero nosotros vamos a tener nuestra muestra real, como si estuviéramos tejiendo en círculo. Y volvemos, dejamos la lazada y volvemos a la primera vuelta, que es un derecho, dos revés. Un derecho, dos revés. Y así hasta el final. Un derecho, dos revés. Uno, dos. Desplazamos. El hilo siempre por detrás. Aquí simplemente de las lazadas estas grandes que vamos haciendo, estiramos un poquillo, volvemos a dejar nuestra lazada, y hacemos la segunda vuelta, que es dos derecho, un revés. 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 Si ajustamos las lazadas, automáticamente arreglaremos estos puntos de borde. Y eso es todo lo que hay que hacer. Sigue tejiendo. Y lo ideal para una muestra es montar muchos más puntos, de manera que tengamos por lo menos unos 12 centímetros de ancho. El punto es así. Estas vueltas se repiten todo el tiempo. Y para cerrar, después de una vuelta dos, cerramos los puntos como se presentan. Derecho, 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 revés, derecho, derecho, revés, etc. Y listo. Así puedes ver rápidamente si el punto lo entiendes, si lo puedes sacar, si las instrucciones están bien, y aprovechas y mides tu muestra. Eso es todo. Espero que te haya gustado. Te dejo las instrucciones, como siempre, aquí debajo del vídeo, en la caja de información. Y también tendrás las instrucciones para tejerlo con agujas rectas. Gracias por estar allí y hasta la próxima.